No sabemos amar Y es que amaré que te vene sin alma Es sufrir y desgozar El que ama te tente servir El que ama sufrir a la mamá Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir, y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende vivir y nunca llorar Y nunca llorar El que pronto pueda acabar El amor no es el final Y es que todos sabemos querer Pero todos sabemos amar 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 Amar